Voices and Choices Un programa dinámico Un programa educativo Un programa que toca temas sociales y de interés general Voices and Choices Limpi Desejamos Desejamos Bienvenida de nuestro programa Aquí en la Vista Mumba Voices and Choices Un vez más Camine con un invitado especial Un invitado especial Un fingerprint Un concept que no conocemos Bienvenidos a Renier Alberts en nuestro programa de Voices & Choices. ¡Bedank! Soy muy feliz que te estar hoy en que te dar. Renier, ¿estas estudiando? ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando? Ya, estoy estudiando. Estoy solo un año, así que tengo un par de minors y luego estudiando. Y luego estoy terminando. ¿Cuál es la richtación que te ha hecho hasta ahora? Estudié en el diseño de Communication Multimedia Design. Y también enfocicándola, la obra webdesign, en appdesign. Y ahora, ¡es pronto! Y antes de que estudiando, su estudié, ¿estas estudiando una estudia muy bien? Y realmente, ¿estas estudiando una estudia que pasó muy bien? ¿Eres investigando una noche? ¿Eres estudiando unaSS? ¿Cuándo estoy tratando poco. ¿Para mí no estaba tan creativa porque estaba solo estudiando una nueva estudiación. Y entonces me quedé con CMD o Communication Multimedia Design. Y tú estás en Aruba? ¿Estás aquí en vacía? Sí, vacía. Estoy eno 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 eno. Estoy eno eno eno. Y eno eno eno. ¡Family time! Entonces estudiaste en Den Haag. Y dijiste que te hiciste balkunde. ¿Y qué quieres hacer con tu cara creativa? ¿Qué te de la gente se presenta? Y eso es un poco especial para que estamos aquí. Para eso estoy enarguida. Hay un libro para mí. ¿Puedes decirles algo sobre cómo esto está? Sí, en mi la edad de aso. Hace dos semanas. El libro se llama HCI Lab Weken. El libro se dice para Human Computer Interaction. Y eno. Hemos hecho un proyecto que ha desarrollado un libro en base a un tema. Hemos testado un libro con un trato, 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 con un trato. Entonces, desde ahí, hemos recibido un trato a un trato. Y, desde esa trato, escribimos este libro. Vamos a escribir un libro. Empezamos a pensar que podemos hacer un libro que ya existía y no se puede hacer algo. Pero eso no es bueno. Un libro que realmente se volvió en que se volvió un libro que eno de augmented reality perfecto a lo que se solía. Entonces, por lo que escribimos un libro, y con el carácter. Y ha crecido en esto es muy creativo. Sí, sí. Sí, sí. No solo veo muchas cosas, pero también veo algunas cosas. Mi pregunta es, ¿qué es nuevo en este libro? Sí, es un libro con prensa, todos han visto. Pero lo que hace este libro es especial, es que hay una app. Y con esa app, cuando tienes tu teléfono, solo por el libro, voy a la app. Ya. Entonces, todo se trata. Ahí está una animación. La animación explica en la animación. Y la animación explica siempre lo que está en la página. Entonces, el libro y la augmented reality, están muy muy cerca. Entonces, no solo un libro que puede leerse por niños, sino que viene de vida por una app. Ya. ¿Quién ha desarrollado la app? Ya. 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 Si tuvimos un objetivo que se pide en que se puede hacer algo muy bonito. También hemos elegido por esta especie de leeftuizos. Hemos hecho un investigación. Nosotros nos quedamos en nosotras de 3 a 6. Y pensamos que quizás es algo más que más que más. Para eso es muy difícil de usar. para usarlo. Entonces estaremos a una prueba de pso. En enzo, enzo enzo, enzo. Y miramos a la reactividad de las cosas. Y miramos de las cosas que las de niños. Y miramos de los padres. Y miramos de las cosas que también. Entonces, no es como si fuera de aplicación, no lees de aplicación. Yo entiendo. Entonces, lees de aplicación y miramos la animación. Así que la app que ha desarrollado, es especial para animar la tecenares, para la vida. Efectivamente. Es algo muy nuevo. Sí, claro. ¿Es algo que crees que trae a los jóvenes? Yo creo que ya, porque la gente ya está acostumbrada a media, televisión, que quizás un libro no es muy interesante. Pero si te dan un nuevo como este, te crees que un libro puede ser bastante divertido. Y por eso también pueden ser muy divertido. Por eso siempre, para la gente, siempre más. Para la gente, siempre es importante. ¿Esto es muy importante? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es muy importante. Sí, sí. Sí, sí. Es algo más interesante. ¿Qué es mucho más interesante? Yo también soy un lector. Y también me da cuenta de que es mucho más importante con la vida digital. ¿Qué ves tú como estudiante que podemos hacer aquí? Esto es un buen ejemplo. Combino de libros con los libros, con la aplicación, lo que es muy interesante para ellos. ¿Tienes más pensamientos para ti? Con la aplicación en lo que estás, ¿qué opinas de productor? Es fundamentalmente para leerles. Hay muchos libros de la aplicación de la aplicación. Er hay muchos libros de libros, de libros del libro. Pero hay algo más que se toben. Bien, tú te maken de libros de libros también, y con la aplicación de hijos de la aplicación en la aplicación de dibujos del duro. Y las, ¿qué cuidad y los niños? Los libros del libro. Es un pequeño extra dejo. La fun factor es muy importante, ¿verdad? Realmente, ¿verdad que estos jóvenes que tienen que testar? Entonces, ¿no? Por ejemplo, la carrera de carrera. La carrera de la carrera. La carrera de la carrera de la carrera. Y luego la carrera de la carrera de la carrera. ¿Verdad que la carrera de carrera de carrera de carrera de carrera? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De käytt Tلا de carrera, de carrera de carrera de carrera, de carrera de carrera de carrera. Los graph WILL typically así como te ver. Es muy divertidoto tiene como la carrera la carrera, Y ustedes han jugado aquí muy bien. Sí. Este es un nuevo descubrimiento. ¿En qué países están trabajando aquí? En sabemos que hay un libro en 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 un libro. Iamerica ook, maar dat weet ik niet zeker. Dus ja, vooral Denemark heeft een heel mooi boek neergezet. En dan ons boek. Wat ons boek dan wel weer anders maakt is omdat we zelf het verhaal hebben geschreven, hebben we heel erg specifiek kunnen kiezen wat we willen laten zien in Augmented Reality. Dus bij ons is de samenhang tussen het verhaal en Augmented Reality is gewoon heel erg sterk. Ja. Daar is gewoon, het is ervoor gemaakt uit. En dit betekent dus dat je het met meerdere boeken kan doen? sí, sí, sí también, sí, sí también, sí sí, sí y eso significa que, como estudiante, también puedes desarrollar un aprendizaje de Y ya que se puede ver el tratamiento de anatomía y en que se puede ver en que la gente puede ver el tratamiento y ver cómo es el lichón trabaja. Es muy interesante. ¿Vieron los comentarios de los trabajos desde el workahol? Sí, en ya que estamos en nosotros también habíamos mucho contacto con la comunidad. Y también hemos contactado con alguien que es muy responsable de los trabajadores. Y ella también era muy enthousiast y preguntó cómo ayudarles a las cosas que pueden ayudarles a los niños a leerlos y esas cosas. Esto es muy divertido. Estamos ahora mismo trabajando con un update. Diciendo una nueva función. Diciendo que la historia también es muy fácil. Para los niños es muy sencillo. Y escuchando lo que ocurre lo que ocurre. Y también pueden leerlo. Entonces hay muchos puntos que se entienden lo que significa lo que significa y lo que significa. Sí, entonces tanto auditivo como visuelo. Hoy estamos en conversamos con Renier Alders, estudiante de Den Haag, quien ha hecho un especial encuentro, y lo que estamos enzo 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 enzo. Hay una interna de Voices & Choices, que es una conversación con Renir Alvarez, que es un estudiante en Holanda. Su especialidad en el caso de la comunidad es dirigida a la parte de la Comunicación y Media Design, y también se puede ver algo nuevo en el mercado. También hay una app especial para tener un plato para que haya vida. En el caso de la comunidad, para leerlos, no solo abonirlo y dibujo, y también le pide a través de la app que inventa. Renir, usted ha explicado cómo se han ido a trabajo, y ha hecho este descubrimiento, y ha llevado a vida. Mi pregunta a usted es, ¿cuál ha sucedido después? ¿Están ustedes todavía activos en los Estados Unidos? ¿Qué ha hecho más? Ya, después de lanzamiento, hemos tenido muchas solicitudes para hacer lecturas para hacer lecturas para hablar sobre lo que hemos hecho. Sí. de la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, es estudiantes, Habla sobre augmented reality, virtual reality y la toecencia. Y sobre lo que son posibles para poderos para poderos. Y eso me pareció muy interesante. Me quedo muy bien. Es muy divertido hacer cosas. Y un poco de cosas que te dicen. Y sobre lo que están en qué son los posibles para tu trabajo. Es siempre divertido. ¿Vieces que esto puede tener lugar enecesis en su vida? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo no lo dije que ustedes tienen un negocio en un negocio en un negocio. ¿Puedo hacer eso a los otros estudiantes? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? Sí, debemos primero que hay un concepto o un idea que no solo tiene un uso práctico, sino que también hay algo muy enthousiast. Porque si tú no estás enthousiast sobre tu producto, entonces otros pueden verloy. ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? ¿Tú quieres hacer algo más? ¿Tú quieres hacer algo muy enthousiast? ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? Deja, siempre lezame. Lez artículos sobre tu labio. Y, siempre siempre, en el look. ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? Un otro importante, que yo también creo que es que es que no se va a jugar con nueva tecnología. ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? 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 ¿Puedo hacer algo muy enthousiast without eso? ¿Puedo hacer algo muy enthousiast? Es siempre muy relaxto. Es es muy diferente desde el país. El país está siempre en la mucha mucha gente, mucho más un parecido. Aquí siempre es siempre muy emocionante. Siempre hay gente en las越as. En para ver el día, así suena, igual un tiempo para lo que más reciben. Yo creo que es muy bien. Fijne. Si te pones en tu posiciones de posiciones para cambiar de cosas, como por ejemplo, por esos descubrimientos, ¿qué te gustaría hacer? En... 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 En con billboards, y ese tipo de cosas, yo creo que es muy diferente como enejos en realidad. Y aquí es, creo que es algo más America, con la cantidad de billboards, y yo creo que es muy divertido. Yo también quería hacer una billboard. O si yo creo que es muy diferente, o que yo quería hacer algo de lo que yo también quería. Yo creo que es muy divertido. ¿Qué son las cosas que tienen, ¿Puedo hacer que las personas, las personas y las personas? ¿Cuál es lo que te acuerdas de las? ¿Cuál es lo que te acuerdas más? Los factores que las 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 las. Es lo que es muy enigable en las redes. programas filmpjes die kinderen heel veel dingen leren en ik denk ook misschien zijn sommige ouders er heel erg sceptisch over dat ze denken van ik weet niet dat mijn kind veel naar youtube kijkt of dat soort dingen maar ik heb ook van voorbeelden gehoord van van ouders die juist en kinderen naar youtube filmpjes laten kijken waardoor ze op hele jonge leeftijd heel goed kunnen spreken of om kunnen lezen op blagelijk vroege leeftijd ja zie ik denk dat er zeker ook wel heel veel voordelen zit aan het brood stellen aan media je hebt een studie gedaan in communication eigenlijk voornamelijk ook zie je daar ook gevaren aan zeker het is zeker online je moet heel erg oppassen met met wat je deelt met de wereld en voor ouders is dat denk ik ook moeilijk nu ja heel erg moeilijk want je hebt niet zo heel veel zicht op wat je kinderen doen en dat is moeilijk en ik denk dat het ook belangrijk is om met je kinderen te gaan zitten en samen te ontdekken het is niet dat je ze helemaal moet limiteren maar gewoon samen gaan kijken van hey kijk dit zijn leuke websites en dit zijn dingen die je kan doen en ze een beetje zo proberen te sturen in plaats van dat je zegt van nee dit mag niet want als je tegen een kind zegt dat mag niet dan is dat wat ze gaan doen ja je zei net heel erg oppassen met wat je deelt met de wereld en vroeger kon je nog iets verscheuren of iets weg doen het kan tegenwoordig dat kan niet zodra het op het web staat dan staat daar ja dan kom je er niet meer vanaf ja en dat is inderdaad een van de punten waar men zich heel erg bewust van moet zijn ja zeker oké we zijn eigenlijk tot het einde gekomen van ons interview en ik moet zeggen het is een heel interessant onderwerp en ik wilde eigenlijk nogmaals het boek tonen en dat dit dus het kinderboek is de avonturen van max op bezoek naar f ja en met jouw bouwkundige achtergrond en ook met jouw huidige studie hebben jullie dit dus tot stand gebracht en eigenlijk om de plaatjes tot leven te brengen met een speciale app en dat zullen we dan tot uitdrukking brengen in dit programma en als laatste wil je misschien nog iets zeggen tegen de onze jongeren blijven ontdekken blijven leren blijven lezen en geniet gewoon van de dingen die je doet dat was heel belangrijk dankjewel reynier en geniet van de ruban ja zo goed ja